Bueno, cuando uno comienza, mismo de lleno con los diferentes lenguajes de programación que existen, siempre uno empieza a definir los diferentes tipos de variables, diferentes tipos de datos que existen en el lenguaje de programación. Yo, en uno de los videos, creo que te di una introducción sobre lo que es una variable, en la parte de seguro código, si mal no recuerdo, y te expliqué que una variable es una cosa que guarda otra cosa. Y ahora me vas a preguntar, ¿y para qué existe la variable? ¿Por qué lo tienes que guardar una variable? Bueno, todo viene dado para la parte de arquitectura de computadora, no sé si cursaste alguna materia relacionada con eso, o si sabes algo de computación básica. Y dentro de la parte de computación, seguramente viste lo que son los diferentes tipos de memoria, las memorias volátil, las memorias no volátil, lo que se llama también un HDD, lo que es un SSD, lo que es una memoria RAM, una memoria ROM, etcétera, etcétera. Bueno, capaz también es probable que no hayas visto o no conozca nada de eso. Cuando vas a guardar ese tipo de cosas, lo vas a tener que almacenar justamente en memoria dentro de tu computadora. Y almacenarlo en memoria quiere decir que vos tengas que designarle de alguna o de otra forma cómo va a ser, cómo va a ser el nombre y cómo va a ser el proceso por el cual la memoria guarde esa cosa. ¿Esto qué quiere decir? Si yo lo pongo, por ejemplo, el programa, que haga una suma entre dos números, por ejemplo, 8 más 2, esto yo a simple vista lo veo y lo entiendo. Si soy un ser humano, soy una persona, tengo la capacidad de razonar fuera de diferentes contextos. Pero una computadora, no. Y mismo si vos no sabés lo que son las definiciones dentro del lenguaje de programación en el cual vos programes. Entonces, esto vas a tener que asignarlo de tal forma que la computadora entienda, entienda qué es lo que querés hacer. Y en este caso es sumar dos números. En programación existe tipos de datos, llamados enteros, llamados string, llamados double, plot, etcétera, etcétera. Quiere decir los diferentes tipos de valores, los diferentes tipos de rangos que puedan tomar tus diferentes variables. Al fin y al cabo, como te dije, una variable es algo que guarda algo. Entonces, si nosotros designamos, por ejemplo, este tipo de operación, operación aritmética simple de una suma, vamos a darle un tipo de dato llamado entero, lo vamos a ver en la próxima clase, los diferentes tipos de datos, y vamos a decirle que este tipo de variable va a ser una suma. Le vamos a dar un igual, y el igual va a ser justamente la operación suma, que es 8 más 2. El lenguaje de programación Java tiene la particularidad de ser altamente tipado, eso quiere decir que siempre tiene que tener una estructura definida. En este caso vamos a terminarlo con un punto y coma, que es lo que te indica la terminación de la operación que vos quieras hacer. Le damos un punto y coma, y vas a ver que automáticamente el IDE a la izquierda no nos salta el error. Si nosotros no le damos punto y coma, va a saltar esta lupita que nos indica el error presente en este caso. Si lo dejas sobre la lúpita, vas a ver que te dice expected convert the integer. Eso quiere decir que estaba esperando en este programa que se termine con un punto y coma esta sentencia. Bueno, ya con esto definimos lo que es una variable, al fin y al cabo fíjate que es una cosa, llamado suma, que guarda otra cosa, en este caso la suma. El tipo dato lo vamos a ver en el próximo video.